Evan y Dani, ¿estáis listos para la expedición a la cueva prehistórica? ¡Sí! Mucho ojo porque aquí nos podemos encontrar animales salvajes, ¿eh? Algún bicho hambriento, ¿eh? Y hay que tener cuidadito, ¿eh? ¡Guau! ¡Como el piroractón! Como el piroractón. Que está muy lejos ahí y está ahí buscando comida. En piroractón, nosotros estamos muy lejos que están con las montañas. Pero a lo mejor nos podemos encontrar algo aquí, así que mucho cuidado, ¿eh? ¿Vale? ¡Vamos a ver! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Es un viaje muy largo, chicos! ¡Vamos, campeones! ¡Mirad! ¡Otra señal! ¡Vamos bien por aquí! Y entonces, y luego fue cuando veíamos el barco, que subimos los tres y Dani se cayó. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Cuidado aquí que nos podemos tropezar, ¿eh? Que hay unas raíces un poco peligrosas, ¿eh? ¡Oh! ¡Estamos cerca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¿Qué? He oído algo. Creo que ha sido un oso o algo. Sea lo que sea, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿eh? ¿Y qué hacemos si se pone la cosa fea? Pues si se pone la cosa fea, usaremos el traslador mágico y apareceremos en casa instantáneamente. Pero bueno, vamos a ir con cuidado, ¿eh? Venga, sigamos. ¡Vale! ¡Vamos! Pues es que el sitio donde vamos es una cueva que hace miles de años, los hombres prehistóricos que vivían en esta parte, pues hicieron unas pinturitas. Pintaron cositas, así muy básicas, no sé si se verán bien, pero vamos a intentar que se vean, ¿vale? ¡Ostras! ¡Ostras! Ha pasado algo, ¿eh? Esto se ha roto. ¡Ostras! Puede que algún animal salvaje haya pasado por aquí, ¿eh? Vamos. Vamos. No nos paremos que se está haciendo de luz, ¿eh? ¡Sigamos! Espera, que tengo un palo en la zapatilla. ¿Un palo en la zapatilla, tío? Pues rápido, venga. A ver. Eso puede ser... puede hacerte daño. Vaya, pues sí que es verdad, tenías un pequeño palito en la zapatilla. Bueno. Venga, va. Sigamos. Venga, vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nete! ¡Continuamos! ¡El blanco! Ahí hay otra señal, o sea, que vamos bien. Y aquí hay otra, mira. Cuidado aquí, ¿eh? No os resbaléis. Aquí tenemos otra señal. O sea, que vamos bien. ¡Vamos! Sí, tranquilo. Venga, continuemos. ¿Veis aquel dinosaurio? Sí. Pues tenemos que pasar por el camino sin hacer ruido, ¿eh? Porque si le llamamos la atención podemos tener problemas, ¿eh? Así que vamos por aquí sin hacer ruido, ¿eh? Con cuidado con estos dos escalones. Venga. ¡Vamos! Yo te ayudo, va. ¡Vamos! Que aquí la cosa se pone un poco mal. ¡Vamos! Se pone la cosa diferente porque tenemos que subir con una montaña, ¿ves? A ver. Sí. Sí. Sí, Manu. Tenemos que subir todo eso. ¡Otra señal! ¡Otra señal! ¡Otra señal! Ya nos queda un poco. Ya nos queda un poco. Mira, desde aquí se ve todo el valle. ¡Sí! ¡Vamos! Llegamos, venga. Quiero que nos quedamos sin luz, ¿eh? Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado, chicos. Ya hemos llegado a las pinturas rupestres. Madre mía, nos ha costado llegar. Mirad, están aquí. Aquí están las pinturas rupestres. Lo que pasa es que se ven muy poquito y te tienes que fijar muy, muy bien. Pero tienen de 5.000 a 7.000 años de antigüedad. Son del Neolítico. Estas, que están pintadas en la madera, son las que están ahí arriba. Pero se ven muy poquito y te tienes que fijar, ¿vale? Allí sí que se ve una con claridad. ¡Ostras! ¿Hais oído eso? Sí. ¡Viene por ahí! ¡Se está acercando! ¡Corred! ¡Al refugio! ¡Corred! ¡Corred al refugio! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es esta cueva! ¡Vamos, campeones! ¡Arriba, refugio! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Corred! ¡Vamos, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, que ya estamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Quietos! ¡Calla! ¡Calla! ¡Quietos, quietos, quietos! Creo que ha pasado de largo. Creo que ya se ha ido. ¡Nani! ¡Se ha ido ya! Tranquilos. ¡Wiu! ¡Madre mía! ¡Qué susto, tío! ¡Uf! ¡Ala! ¡Qué pasada! ¡Mirad eso de ahí! ¡Mirad eso de ahí! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Vamos a ver! ¡Un teramodón, tío! ¡Oye, vamos afuera! ¡Vamos! ¡Cogerlos todos y vamos fuera a verlos! ¡Con cuidado, eh! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Vamos, Carlos! ¡Sentaos aquí! Tenemos un anquilosaurus por aquí, un teranodón, un estigi, un velociraptor, un herrerasaurus, tío, este no lo conocía, y el ceratosaurus. ¡Qué pasada, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo llevo este! ¡Que me gusta! Pues, yo creo que los vamos a abrir, ¿eh? ¡Y este aquí! ¡Estos son muy fáciles! ¿Los abrimos o qué? ¡Sí! ¡Vamos a ver cómo son! ¡Venga! ¡Vamos a abrirlo! ¡Menos mal que me he traído unas tijeritas por si acaso! ¡Sí! ¡Mira! ¡Se te levantan! ¡Eles tiene volós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya les acabo en velociraptor, no! ¡Atención que ya tengo aquí el teranodón, eh! ¡Eh! ¡Mirad, mirad! ¡Anda! ¡Se despliegan! ¡Ya lo tengo en velociraptor! ¡Ya has destapado el de velociraptor, tío! ¡Ostras! ¡El teranodón se le pliegan las alas! ¡Mira! ¡Qué chulo, tío! ¡Y dónde está! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Mira, Dani, tío! ¡Mueve las alas! ¡Oh, sí! ¡Ya lo estoy viendo, eh! ¡Qué pasada, eh! ¡Eh! ¡Que te pico! ¡Eh! ¡Hombre! Tranquilo. ¡Cerra los ojos! ¡Cerra los ojos! ¡Cerramos los ojos! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdón, perdón! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Yo estoy viendo que ya están cayendo los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola el Stiggy! ¿Y cómo mola este? Mira, mueve las piernecitas Sí, mueve las patitas Y la cabeza, claro, porque tiene que hacer Golpe Este es el herrerasaurus Este se parece un poquito al velociraptor, ¿eh? ¿Verdad? Y el barioni porque tiene la mandíbula larga Mira que mandíbulas Sí, es verdad, tiene la mandíbula larga como el barioni Mira, este se parece a Bruce Como tiene su forma Claro, tío, porque es un velociraptor Es un velociraptor normal Es colega de Blue, este Porque es otro velociraptor, claro Es naranja, tío ¿Sabes que el estímulo Es un velociraptor que tiene pinchos? Sí, bueno, se parece un poquito Aunque es un poco más lento Y más pesado A ver qué nos falta por ahí Nos falta el teratosaurus Papá, mira, mueve la cura Me había aparecido Bueno, vamos a poner la cola Esto, ¿eh? Al teratosaurus ¡Mira, mira! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¿Cómo? ¡No lo sabía! ¿Qué? ¿El? ¿El Stigy? El Stigy Molot Tiene pico Tiene piquito, ¿verdad? Parece como el triceratops Que tiene un piquito Tiene como manitas y todo, ¿eh? Mira, se puede mover ¡Mira, tiene un cuento! Escuchad, escuchad ¡Qué ruido, eh! Vemos que las... Mueve las patitas Tiene también juego lateral En las patitas, ¿eh? ¡Ostras! Papá, venga ¿Abrimos este o qué? Pues sí Vamos a abrir el tranquilosaurus, tío El tranquilo Vamos a abrir el tranquilo Es el último Vamos Vamos, vamos, vamos A ver, abrilo este Este también sabemos El tranquilo, tío ¡Qué chulo! Mira, tío El blindaje Cómo mola el blindaje, ¿eh? Mira Qué chulo, tío Mirad el tranquilo Qué blindaje que tiene, ¿eh? Tiene un blindaje Súper fuerte Que además es así Bueno, en el juguete Es como... Es un poco de goma Para que no se pueda romper Y con el botón Y con este botón La cola Se mueve la cola Para pegar viajes Así Luego todas las patas Se mueven Y... Y efectivamente Tiene juego lateral también El tranquilo Era como... Como un tanque Como el tanque de los dinosaurios Mira Las mandíbulas Se abren súper fuerte, ¿eh? Del tenanodón Y con las... Y cuando extiende las alas Es muy grande, ¿eh? Mira Así podemos Súper grande, tío Oye, me mola mucho el tenanodón, ¿eh? Porque hace ruido, ¿eh? Escuchad Mira, 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 mira Da miedo, ¿eh? Da miedo, tío Papá, mira Hace ruido Mueve las alas Es súper chulo, tío Papá Así podemos hacer una película aquí Sí Aquí podríamos hacer una película Bueno, chicos Ahora tenemos que recoger Todas estas cajas Porque aquí En este sitio No se puede dejar nada, ¿eh? ¿Vale? Y tenemos que hacerlo Antes de que... Creo que se acerca Cuidado, ¿eh? Vamos a recogerlo todo Venga, rápido A recogerlo Va Recojamos todo Siempre hay que llevar en la bolsa Cuando te vas al campo Una bolsa de basura Por si acaso, ¿ves? Ahora nos va a servir Para meterlo todo Venga Sí Rápido Campeones, vamos Rápido Muy bien, Evan, campeón Dani, ahora tú Ya está ¿Lo tenemos todo? Ya hemos acabado Sí Es hora de volver Que en cualquier momento Callad Callad Viene Está ahí Está ahí, ya Dani, rápido Entra al calor Aquí lo tengo Rápido Cogedlo Cogedlo a los tres Lo tenemos encima Una Dos Y tres Madre mía Ya estamos a salvo en casa Sí Menos mal que nos hemos traído El traslador mágico, ¿eh? Porque si no ¡Uf! Bueno, amiguitos Vosotros lo habéis visto todo Esperamos que os haya gustado Este vídeo Que nos ha costado tanto ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! And I can't believe it Oh my, 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 my